Sale, ya dijo Canejo. Mexicana, desde el corazón de la República Mexicana, Zacatecas, y hasta el centro del corazón de la Unión Americana, Denver, para todo el mundo mundial. A partir de este momento, iniciamos la taberna musical, en la cima radio, Punta Cam, la taberna musical, para conducir este programa, bueno, 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 para hacerle a la mamá, Adam, Tastamo Rodríguez. ¿Qué onda raza? Bienvenidos aquí a la taberna musical, estamos empezando un programa más aquí de la taberna musical, hoy estamos de lujo, este, 1973, una fecha inolvidable para Perico Show, esta tarde estamos invitando a toda raza para que se conecten, la taberna musical, en la cima radio, USA, les da la bienvenida, una vez más al programa, la taberna musical, recuerde que la taberna musical, este, espérenme que se me fue, ¿verdad? Recuerde que la taberna musical apoya al talento zacatecano, y que más, este, hoy estamos de manteles largos, porque la verdad, desde 1973, una agrupación, Perico Show, tamborazo, mariachi, versátil, aquí puede encontrar todo, todo con esta agrupación, Perico Show, Tomás Torres, digo Tomás, perdón, Tomás, oílo, 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 ¿verdad? Ya sabes, recuerde, bien conocido, mi Perico Show, aquí en Zacatecas, en el básquetbol, en el fútbol, ahorita vamos a tener una pequeña entrevista, para que conozcan más de ellos, para que conozcan quién son Perico Show, dónde nacen, por ahí, sabemos que tenemos conocimiento de que sus padres vienen de Aguascalientes, si no más me equivoco, ¿verdad? De Aguascalientes, ahorita nos va a decir por qué radican aquí en Zacatecas, cómo nace, este, bueno, ya sea una parte de ustedes también, que igual yo les adelanto un poquito, este, Pedro y su hermano dejaron los estudios, para poderse incursionar en la música, pero bueno, señoras y señores, ni más ni menos, empezamos un poquito más, aquí en la taberna musical, en la cima Radio USA, y para todos ustedes, los Perico Show, pura tradición, en Zacatecas, vámonos y que suene, que suene el tamborazo esta tarecita. ¡Suscríbete al canal! 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 para servirles ya mejor no le preguntamos por qué le dicen el cacho o a lo mejor puede ser que por cachorro o a lo mejor puede ser que pues qué onda anda pues no sé, ahí está el cacho así como ahí está el cacho si quieren ya saben que esto es puramente puro cotorreo aquí en la taberna musical y pues bueno, pues ya sabemos que pues qué podemos decirle de mi peri una estucha de monerías aquí en Zacatecas ya un largo camino recorriendo la música incursionista, primeros incursionistas en el tamborazo y por ahí también supimos que pues Genaro Borrego, Pámanes ahí les dio mucho auge a lo que es el tamborazo bueno, lo que viene retomando en las callejonedas aquí en Zacatecas exactamente, lo que viene retomando lo que dijiste del gobernador Fernando Pámanes él nos tocó tocar lo que fue la ola naranja exactamente ahí él le compuso el corrido y la cumbia de la ola naranja Pedro González el pericaso el pericaso y nos tocó después ya nos tocó ya con Genaro Borrego que fue el que ya más o menos incursionó en una callejoneada fueron y nos sacaron por ahí donde estábamos tocando saben que no hay música iba a crear un mariachi con todo el respeto que merece porque yo soy mariachi también pero iban tocando y pues como que se necesitaba el ambiente y nosotros vinimos calientitos del básquet y pues a lo que es lo nuestro la alegría el ambiente el gritar brincar hacer de todo pero aquí lo que nos le llamó la atención al gobernador fue que la gente pues era imposible y que vio que estamos ahí bailando y que ah cari pues que padre ya le dieron su jarrito su bebida su jarrito mezcalero con el burro y de ahí empezó pero tenemos una 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 trayectoria entre mi hermano mi otro hermano Heriberto González que ahorita está un poco delicado de la cintura también un saludo para mi hermana Anita que está ahorita en el liste en el liste también está Marita y pues le mandamos un saludo un abrazo fuerte ánimo ánimo vamos a seguir adelante claro que sí y pues mi hermano José Luis que le tocó el temblor de anoche ahí no le volvió a tocar por donde te agarra el temblor en la casa no tiembles este y bueno pues un saludo para eso para parte de mi familia y pues no tengo aquí gracias por esta invitación y pues lo que guste es que aquí estamos que quieres saber fíjese que quieres saber de mi ay oye ay oye eres un brusco peri fíjese que recordando o sea ahorita por lo que dicen los gobernadores recuerdo yo o de lo poco que me enteré que usted era muy insistente y persistente por lo por querer estar en la música que incluso este hubo una vez una iban tocando con el de la banda del estado y no sé o sea usted se metía y iba ahí entre la bola y que le dijo espérate un tantito porque ahí está el gobernador y se retiró platíquenos un poco de esa anécdota bueno lo que pasa es que el maestro siempre nos quiso mucho y no es por presumir pero siempre hubo mucho respeto siempre y mi hermano yo como siempre hemos jugado fútbol toda la vida yo todavía todavía era 71 años y todavía fue bueno ya no fue jugar nomás los veía pasar pero bueno es una anécdota déjelo entre el humo un poquito 71 años la verdad yo si lo hubiera no lo creería yo desde que me acuerdo que estaba morrillo bueno todavía estoy se me despintó el cabello porque me baño mucho entonces yo me bañé demasiado es que usted estaba llevado con ácido ácido oiga yo lo vi igual con esa energía con ese entusiasmo lo vi igual como desde como 50 años igualito como igual de fregado no pues gracias por esa flor la verdad me da gusto eso también me motiva a mí ver también que la gente pues fíjate que tiene que ver mucho la actitud de la gente para con nosotros exacto ven a mi hijo es el más chico es Mar y dicen bueno y este que fue el pilón sí yo soy el pelón pero él es el piloncito este vea fresco y voy pues juventud y acá mi pues no se diga el potro acabo de cumplir 15 años y pues mi hermano Tomás entonces acá andamos 15 años de músico no de edad no está chavo está chavo es de otra generación ya vienen también ya vi que perla sale el bigote mira está bien pero este pues si te fijas ha habido muchos muchos cambios muchísimos cambios todos los que han llegado aquí y ahorita sin temor a equivocar de cada de los que salen de los que salen de aquí hace su tamborazo que bueno hay trabajo para todos para todos entonces de esa manera pues yo quiero agradecer a la gente que siempre ha sido bien bonita bien linda con pericos en cuestión de la música regional en lo que es en la música ambiental me refiero al grupo musical que es 100% versátil ahorita ya retomamos otra vez el camino ya del grupo porque estábamos completamente apagados no había eventos ahorita si ya fuimos ya casi ahorita en este mes en este en estos agosto y septiembre ya tenemos salidas ya para la mano de la gente ya ya tenemos hasta para el próximo año te lo juro que tenemos ya desde diciembre al otro diciembre precisamente vamos a ir a a Miguel Ausa mi peri déjeme interrumpo otra vez pues ya me la ya me la ya le dije ahora para cuando cumpla años me lo traigo pero no pues ya de que hasta el otro diciembre verdad pero de todas maneras pues pero aquí estamos dijo el chango deja pelo el plátano yo sí que no se los dejo yo sí que no se los dejo no pues qué te puedo decir esta gente así en la taberna musical así son así bueno vamos conmigo no no es con nosotros pues pero retomando el punto este ha habido ya mucho trabajo gracias a Dios y aprovechando ahorita el 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 toque de trompeta que bueno de tromón que tenemos mi hermano y yo ese se hizo bastante si ya nos conocían con eso se hizo bastante amplio conocido como dicen versat no como dicen la palabra cuando es muchos viral o que como exactamente pasamos ahí donde estábamos nosotros en el boteo como gritamos nosotros ahí en el en el zigzag ahí estuvimos un año más de un año por ahí paraditos con toda la gente que nos apoyó que Dios los bendiga a todos gracias a ellos aquí estamos no nos movimos de hambre no hombre todos que pasaban y ese era el grito de nosotros este pasaban los del ferrocarril los de los camiones de los urbanos la gente ya nomás pasaba y tan 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 ya ya que por ahí oficial lo sacamos de otro pero no le hace oficial oficial es de nosotros porque donde quiera lo tocamos así es donde quiera muy bien y regresando un poquito al tema lo interrumpí cuéntenos ese día que le dijo este el director de la banda de estado de guerra que dijo espérate poquito porque ahí está el gobernador para que la gente se dé cuenta y qué pasó y cómo se sintió en ese momento cuando le dijo espérate poquito porque ahí está el gobernador bueno bueno es que es una pues sí muy sí sí ahora sí que muy formal muy formal este íbamos pero yo siempre es que la gente no sabe que yo soy alcohólico yo tengo 11 duré 11 años 10 de 10 a 11 años diario diario entonces pues esos que me tocaba no este pues yo iba con lo mío de ir sí sí a un lado porque yo supe que iba a un lado y yo de y ándale que pues el maestro siempre muy ceremonioso y voltea y me ve dice Pedrito Pedrito porque siempre me dijo así Pedrito venga para acá pues ahí voy a la orden maestro no no vengase para acá más para acá vengase para acá más para acá y ya me sacó y entonces yo yo no a mí no me interesó ¿cuántos años tenía en ese entonces Pedrito? no tendría como unos 13 no 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 era no ya tomaba ya era como de 20 21 años 20 21 años es que me tocó también de morrillo también una vez también con el trombón se me partió a la mitad por andar no 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 es que les digo que la verdad la verdad hay mucho mucho que platicar de Perico Show y de los hermanos que fueron incursionistas en la música Tomás y Perico ¿verdad? Pues que ha hecho empezó también ah pues dígalos de cuándo más o menos bueno yo comencé a tocar en el año 1967 Perico supongo que el 64 el 65 comenzamos en banda del estado y él comenzó con el coro de catedral y de ahí para acá estuvimos en la banda del estado yo 25 años el 10 es 11 por ahí comenzó a tomar y hizo otra cosa pero se hizo más alegre todavía más alegre y de lo que dice es como nuestro sello de nosotros es como nuestro sello a partir de haber estado pues desgraciadamente la pandemia nos llegó a todo el mundo nos agró descuidados pero ese era nuestro saludo para todos los que pasaban por ahí y les agradecemos públicamente todo lo que nos apoyaron una anécdota nos regalaron despensas muy buenas unas personas que iban pasando una pareja jovencita que nos dijo cuántos somos tantos agarren una despensa y la agarramos y no la podíamos pues el mes pasado me bañé con el último jabón les los agradezco desde 1963 no 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 vamos bueno la despensa de la despensa y resulta que todos nos apoyaban los que vendían hamburguesas los que vendían birria los que vendían todo iban y nos llevaban y los de la fruta nos llevaban casi diario nuestra dotación de fruta si se les terminaba la fruta nos llevaban refresco bueno a todos a todos a todos a todos los que nos apoyaron les agradezco y musicalmente pues luego empezó en el 73 ya como Pericos Show que íbamos a a la lucha al béis al básquet a donde quiera pero se dio más auge en el 1977 cuando la ola naranja de fútbol queda campeón en el Estorio Azteca contra Granjas México en el torneo del Heraldo de México y de ahí para acá resurge muchísimo más el tamborazo más había callejonedas cada dos, tres meses y con Genaro Borrego nombre esto se hizo cada ocho días y ahorita hay como ocho días pero cada día sobre todo de jueves a sábado y pues agradecemos a Dios la vida de que a mí musicalmente me ha dado todo gracias a Dios incluso bueno yo sé que compusieron es la de ole 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 es una de las de las porras que tenemos en el básquetbol y en los que hay jornada según la persona que veíamos este con ellos en su evento pues le dijimos un hombre y eso es una de las características de Perico Show ¿cómo dirías? como por ejemplo ahorita la taberna la taberna ¿cuál taberna? ¿cómo anda? lo que era alcohólico lo que todo sigue yo creo no 38 38 sin tomar nada nada ni una gota de alcohol ahí traemos una que no se crea después de esas cosas que te ha dicho mi hermano pues a mí lo que respecta ya nada más comentarte como lo es de la música ¿verdad? que hasta ahorita no he dejado de trabajar gracias a Dios una vez me rompí el labio pero me lo volteé al otro lado sí, sí yo seguí tocando igual mi hermano también ahora sí como el caballo mojino no, el caballo blanco con el hocico sangrado pero ahí seguíamos tocando bueno, bueno, bueno bueno, bueno ¿sabes tú que te salió un fuego te salió una espinilla te suena algo y ves la boquilla toda llena de sangre la limpias la sacudas la lavas pero no hemos dejado de trabajar al menos Perico y yo Perico cambia su mocadura yo no yo le sigo igual igual de dientes pero bueno aquí andamos todavía gracias fíjense que ahorita precisamente eso les voy a preguntar tantos años ya de tocar este es que el trombón trombón de vara trombón de vara trombón de vara apenas para el potro ahora el pinche potro no yo estoy estudiando yo estoy estudiando también trombón así nosotros estuvimos a una banda aquí también y pues la verdad se les marca es muy marcado el labio si te fijas si te fijas no usted no tiene nada ese venido este que banda venía ese día la banda verdadera o quien era no me acuerdo que banda era pero estoy ah las estrellas saludo a las estrellas y los chavos que estaban aquí tocando la la trompeta y ellos hasta la vio así como alzado y dije que chiquito quieres beso o que nosotros trabajaron mucho rato y llegaron para acá si se marca si no si o sea si que espérate los antes habían dicho que nos decían músicos trompas de hule por el labio que se crecía o que a mi me preguntan y ese ahí traes la marca de la boquilla que no es de la botella más bien verdad no si y si se quedó amigos amigos que pasó dígame pues hay mucho 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 que platicar de películas show ahorita vamos a regresar que se viene en una cancioncita vamos a regresar para que nos platiquen por qué llegaron aquí a Zacatecas si señor porque sabemos que vienen de ya de oriundos de Aguascalientes Aguascalientes pabellón pabellón de Arquillaga y también hay otro donde Cacho ya nació aquí ya nació aquí ya es Zacatecas bueno pero como quiera son raíces de Aguascalientes sus papás sí claro incluso también nos van a platicar un poco más de su papá porque fue compositor él tocaba la guitarra su abuelo o sea ya traen la música en la sangre verdad así es y ahorita que regresemos rápidamente vamos con más música y seguimos platicando con Perico Show no sin antes mandarle saludos a la gente ahí a Lilián de Montoya hasta Jocaliente Zacatecas órale saludos saludos hasta Jocaliente también y también dice este Meaji dice saludos para mi cuñado Martín que nos pasó el dato que está que están en vivo Cachofos échale un toquín ¿Quién es el Cachofos? vamos Cachofos ya dijo vamos con más música y regresamos ya saben entrevista aquí exclusiva con Perico Show una trayectoria aquí en Zacatecas del tamborazo incursionistas en la música del tamborazo música versátil mariachi y ahorita regresamos para que sigan platicando cómo nacen Perico Show desde su abuelo el papá y ahora actualmente los Pericos Pedro y Tomás que fueron excursionistas de Perico Show aquí en Zacatecas del tamborazo y ya reconocidos porque salió Perico Show porque antes no más era el tamborazo así es y ya reconocidos a nivel mundial porque incluso estuvieron tocando a talla internacional con Juan Gabriel José José Manuel y entre otros que estuvieron aquí y ahorita que regresemos nos platica más ¿qué le parece y que siga la música y te-te-te-te ¡Vámonos! 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 Tom, Tom, Tom. Ahí está, amigos, amigos. Ya estamos en vivo aquí en la taberna musical. En la taberna musical, en la cima Radio USA. Totalmente en vivo para todos ustedes. Recuerda que estamos aquí con una agrupación, se puede decir, tamborazo. Grupo versátil, mariachi. Tenemos todo para todos ustedes. Perico, ¿dónde lo podemos contratar? Deja, le prendemos el micrófono. Si no, pégate a mí, papá. Chiquito Perico. Aguasabey, ahí está. Muchas gracias, gracias. Un aplauso con nuestros técnicos que no se les va nada. ¡Una porra para los técnicos! Y eso que tenga una mano nomás con la izquierda para que se sienta más rico. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa de estar aquí en la taberna, hombre? Porque fíjate, ahorita... ¿Qué pasó? Que cuando decíamos taberna hace... Bueno, cuando... En aquellos años cuando... Taberna era algo tremendo. Usted sabe que... Para no entrar en detalles, usted sabe que era, ¿verdad? Usted sabe. Para los que se acaban de conectar, pues ya se la perdieron. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos también. Claro que sí. Y ya se la perdieron porque mi Peri, pues ya nos contó la historia de que él duró varios años. Treinta y ocho exactamente, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? ¿De? De nada de pisto. Ah, sí, treinta y ocho. Ya sin tomar... Porque la verdad, yo ya doy de pedo, mi Peri, pero pues es que ahorita vamos a echar unas, ¿o qué? No, no, no voy a acordarme, caray. Pues es parte de... Ni modo, me tocó. Por lo que decía usted que antes, en aquellos ayeres decía que la taberna, pues era palabras mayores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era lo máximo ya para los que nos gustaba ir a tomar, ir a beber, ir a disfrutar, ir a beber. Aunque llegaba uno todo... Pero ahí se la pasaba. Vengo, ¿de dónde vienes? De la taberna. Ay. No era otra cosa. Aquí también hay, pero bueno, ahorita hay poquillo, ¿verdad? Pero ya sabemos que... ¿Que quieren una o qué? ¿Usted un poquito más? No, 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 no. ¿Mi Peri? No, tampoco. ¿Mi potro loga, tío? ¿Mi ferras? Ah, no, ¿cómo dijimos? Fresqui, fresqui. ¿El fresqui? Una, una... Ahorita le hacemos un vasito, si no, ¿quieren una caguamita? ¿Qué? Pues, ¿qué tiene, verdad? Nos desfrazamos del bañil y échame la mezcla, maestro. De acá para el buen amigo. No, tampoco. A ver, preséntate. Yo me llamo Osmar González y me dicen el Peri. ¿El Peri? El Peri, ¿no? Pues ya sabemos por qué. Pues ahí, hijo de tigre pintito, ¿verdad? A ver, échale una música para que se vende un bailazo. Acá mi Peri, acá mi Peri Junior. Échale, échale. A ver, espérate, espérate, espérate. Antes de que empiecen, fíjate, todos los grupos que hemos tenido aquí vienen con unas trompetotas acá y hay mucha trompetilla que trae, ¿verdad? No, se me hace que le cayó agua y se encogió, ¿verdad? La metió una secadora y se encogió. Dice acá mi potro que es de juguete. A ver, ¿cómo se llama esta? Mide trompeta, ¿no? Es un riñón, un trompetín, tin, 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 tin. Échale, pues, la música para que mi Peri Junior se vende un buen ritmo acá. Échale, échale, mi Peri, échale. Échale, que no raje, que no raje, mi Peri. Eh, 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 eh. Que se vea ese ambiente y que los desescatecas saben bailar a toda madre, ¿verdad? Échale, mi Peri, échale. Y que suene la trompetilla. Y que suene la trompetilla. Bájale, bájale como si en Dios en Jerez. Bájale como si en Dios en Jerez. Nada. A ver, a ver, a ver. ¡Fuera! ¡Fuera! Sol, 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 sol. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Arriba esa cateca! ¡Y arriba los Pericos Show! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Soy! ¡Soy! ¿Cómo es? ¿Vuelta? ¿Cómo? A ver, se le está pericense. A ver, dale, dale. ¡Que siga el peri! ¡Que siga el peri! ¡Amonos! ¡Echale, patrón! ¡Echale, patrón! ¡Eh! 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 ¡Echale, patrón! ¡Eh! ¡Eh, ha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vá, cabrón! ¡Viva México! ¡Viva Zacatecas! ¡Y viva los pericos! ¡Viva México! 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 Que fuéramos siempre generosos, bondadosos, amables. No por el hecho de que estemos en una etapa de sufrimiento, vamos a ayudar. O sea, igual si tú puedes, si tienes la bondad y el corazón de ayudar, ayuda, hay que ayudar sin mirar a quién, ni tampoco esperar recibir nada. Ah, no, 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 eso se siente, se palpa. Eso se siente, exactamente. Y permíteme decir un saludo para todos los amigos, todos los muchachos de la Golden League de Zacatecas que iniciamos precisamente el día de ayer. La Golden League, o sea, del Grupo A y Grupo B del fútbol, de donde están los maestros. Puro morrillo, ¿verdad, mi peri? No, no, a ver, a ver. Puro diente de leche, puro diente de leche. No, no, yo te digo lo demás porque si no… Ah, qué caray, bueno, no. No, no, me refiero a que, por ejemplo, ahorita estaba diciendo mi hermano que es la PGR, porque, mira, yo tengo el gusto y el orgullo de haber rescatado la turística, igual siempre con cachofos. La turística lo dejó este… ¿Te acuerdas de Carlos Zapata del Chango? Un paso descanso. Ah, sí. Bueno, pues él inició la turística, después se nos adelantó en el camino, ya no se jugó durante dos años, y ahí la recuperé y todavía estábamos actuales, bendito sea Dios. Y yo empecé a jugar en la de veteranos de 35 años, pero pues ya llegué a los 40 y ya se me hacían muy difícil enfrentarme a los 35. Alcanzarlos. ¿Y qué crees? Pues que nos ponemos de acuerdo ahí y que hago la de 40. Ah, de máster. Yo le puse así, martes de máster. Sí, sí, jefes de jefes. Sí, martes de máster. Alcáselos si pueden, ¿verdad? Y después hice la 45 de supermáster, además que esa me la llevó a Guadalupe, y ahí no sé qué cambios hubo, pues sí que desapareció. Después ya llegué a los 50 y dije, no, pues ya se me hacen muy pesados. Y hice las 50. Pero ahí fue también con ayuda de… No sé si te acuerdas a Marcelino Estrada, del San José, del equipo tradicional, el equipo de San José. Sí. Ahora está pues el menor, pero estaba él y este Edu. Entonces ahí nos formamos, pero como te digo, siempre la mano de mi hermano, de Marcelino. Y de ahí nació la Golden, la Golden. Y iba a ser una que… ¿Cómo se llama, Cacho? La PGR. La PGR. A ver, ¿por qué PGR? Pura gente ruca. Pero espérate, que llegaban los muchachos de la turística. Ey, Perico, júntanos, no seas gacho, yo quiero jugar en la PGR, ese perrón. Dice, no, no, no dale edad. ¿Qué? Pues tengo 30 años sin lago. Sí, pero es la PGR. Pura gente ruca. Ah, pero no, 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 vamos. Yo corré. Que dijo, ahí nos vemos mejor, ¿verdad? Y espérate, de ahí nació también. Yo al principio le puse la Liga de Oro, de 60 años, y con refuerzos de… con esfuerzos, de 58. Pero al último se quedó ya este Pedro Veina, le mando un saludote a Pedrote, y a la Liga ahorita ya creció bastante, de 60 años, se llama la Liga Diamante, actual ahorita. Y ya me dicen que haga la otra, pues ya, por ejemplo, por la mi edad ya… ¿Qué? Ya no hay campos, ya está saturado todo. ¿Cómo que está saturado? Si hay campos. No, pues yo ya no veo. Y dije, ah, sí, sí, sí es cierto, ahí a un lado de la alberca, dice, a un ladito ahí está el Campo Santo. No dijimos tanto, ¿verdad? Pero no, todos lo agarran de una manera tan así, sin ofensas, sin nada, bien bonito que se aporta la gente con tu servidor, y desde luego nosotros estamos para eso, para servirles, para ambientarles, para lo que se pueda. Pero sí… A ver, Cacho, ¿cuál va a ser la nueva? Es la FBI. Ah, cariño. Sí, sí, sí. Las fuerzas básicas del incendio. En esa, en esa, Perico va a poner dos chavos. Yo creo, ya me había dicho que se va a poner a estos dos chavos. Al potro y al… Y al fresqui. El fresqui. A un lado de la portería, ¿sabes para qué? Para qué. Cuando se vio entre el portero, ayudarlo a levantar. Perfecto. Pues ya saben, los que quieran integrarse a la FBI, estamos reclutando y con el ataque de oxígeno, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya lo compré. Ese es el premio. Ese es el premio. Precisamente, un saludo a Villa, a José de Jesús Villa, campeón y fue el mejor jugador de la final también. Y muy buena gente también, trabaja en el Seguro, me apoyó bastante. No, no, un abrazo, mi Villa. Gracias, profe Villa. Eso, exactamente. No, tengo mucho agradecimiento por toda la gente, la verdad. Yo sé que tantos años, tanta trayectoria y lo que he descubierto ahorita en esta plática que hemos tenido tan corta, la juventud y la alegría que trae usted es por su forma de ser. Ah, caray. ¿Cómo soy? Para saber. Pues alegre, o sea, parece que la felicidad alimenta al alma y se mantiene uno vivo. Sí, porque fíjate que esas también unas palabras de mi papá, antes de adelantarse en el camino, yo creo que lo presentía, pero me decía Perico, mira Perico. Mira Pichi Perico. Casi, casi. No, fíjate que nunca fue el mal hablado, siempre nos tuvimos cierto respeto. Y hasta la fecha, pues tampoco me dijo, es el único que se dedica ahí a enseñar a los morridos a decir malas palabras. No, 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 no. Nos dijo eso. De nuevo que me dijo que como soy pendejo, me dice. Sí, me dijo, Perico, el show debe continuar. Y ¿sabes qué? el siguiente día falleció y al siguiente día tocamos en el Casino Ganadero y ahí estaba pues en ese tiempo la de Amor Eterno tú eres la tristeza ah, después las cantábamos para que y volver, volver que se vea, que se sienta que hay pulmones, aquí en la taberna, música ¿qué hubo? oye, pero ya metiendo más a fondo yo no sé, bueno, ¿cómo se sintió usted el día que falleció su papá que fue a tu cara y, o sea ¿de dónde sacó fuerzas? bueno, usted es una persona, yo la veo, que tiene un aura, una energía muy canija, por no decir otra cosa, ¿verdad? porque después se me enoja la gente del público, ¿verdad? bien cabrona, ¿verdad? ¿qué tal si digo bien cabrona y se me enojan? no, 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 es que mira, aquí se toman las palabras y yo las tomo así de, como vienen me nace del corazón nos vamos a hacer una de Juan Gabriel ya dijo Canejo vámonos pues ¿y luego? ¿qué ya? ya nos van a poner no, no, échale, échale ¿qué pasó? de reverso irá, irá, irá bésame como si fuera un loco que te quiero que no te vas a equivocar porque acá se dice lo que ahora le patro así me gustan tiernitos patro le hace así hasta lo aprieta ¿verdad? sí, sí, patro y el fresqui también, el fresqui yo también juego no le hace que sea del SBI me manda un saludo a tu abuela ah, sí, un saludo para mi abuela que está ahí mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela está ahí en la casa haciendo, no sé pero pues ahí está no, eso no se dice a ver, ¿qué dijo? no escuché, ¿qué dijo? no, no, no ¿qué sabe qué está haciendo? ¿qué sabe qué está haciendo? eso no se dice está haciendo de comer los frijoles o qué tantos saludos tantos saludos que te han mandado a ver mientras por cierto agradecer públicamente y con todo el alma a su abuela nos llevaba a diario nuestras tortas de frijoles con queso y a Perico le llevaba el chicharrón ajala no, no, Pepe ¿por qué será? pero con piedras hasta se traba con piedras me quebró un diente a mí se me hace que le llevo un pollito con papas más o menos no, no, de veras y le voy a atacar el potro abuelito digo, este perico es el único a ver, póngase de perfil no, si se parecen no, pero abuelo el abuelo perdido exactamente no, pues dígate que ya nada más para terminar esto del grupo lo que era lo que era cuando estábamos alternando con pues Juan Gabriel con José José precisamente es lo que vamos a preguntar Roberto Carlos o sea que en su tiempo nosotros empezamos cuando estaba el hotel el hotel Calinda donde estaba paz descanse don Cecilio Valadez y de ahorita bueno pues unos grandes recuerdos porque se albombraba y el entrar ahí era de de crack era de entrar de lujo de crack dije de crack pues yo nomás se ve que era que le echaba acá llora ah que caray maestro tose chayo tose tose ah es perico tose perico tose ahorita que tosí me acordé de que tose mucho a ver eso de que que pase que pase pues pues que pase como dice perico las cosas son como son perico cuando tocábamos y tocaba y tomaba mucho entraba con la trompeta en la mano y en el estuche pues hay que llevaría siempre siempre eso de vodka o viejo vergel de aquel tiempo o presidente pero bueno no faltaba hasta se puso rojo mi peri lo que pasa es que yo no en mi actividad alcohólica nunca nunca estaba sin un trago jamás me daba hambre me tomaba ya como el tabo me da el tabo borracho y aquí de otro pegue me vamos a ir viendo desde lejos ahorita ¿verdad? ¿qué fue? si pasa no pues así así era mi no no es que hay muchísimo muchísimo yo soy capaz que esto que el otro salud que esto que el otro salud de la taberna musical desde luego y te comento después ya poco a poco que empezamos a hacer el grupo eso fue con Luis Félix el maestro Luis Félix el cual le mando un saludote de ahí a la familia Mayor Gaila Gloria bueno lo que vienen siendo pues todos ¿verdad? Juana no 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 muchas anécdotas a la familia Cervantes del Merckes de no no pues no es que es una infinidad de saludos otra cosa que hay que admirarse es su memoria también no pues yo creo pero estoy pelón ya no me acuerdo tantos años tantas vivencias que tuvo o sea la verdad yo no me acuerdo ni le quise ayer es más no me acuerdo ni qué comí ayer la verdad o sea y usted fíjese los Mayorga que el Grillo ah el Grillo no ¿verdad? que el maletín que sabe que llevaba el Cacardín al Cacho cuando cuando me emborrachaba bueno diario pero para otro día una vez si tengo que hacerle bueno siempre a las autoridades una vez así yo agarré de almohada la vía se me casó el caballo y me quedé dormido yo me acuerdo así entre sueños que dice pues aquí están los bellos durmientes y yo me quedé ahí ¿qué crees? llega la policía que me amanezco allá y dije ay caray ¿qué pasó? en aquel entonces todavía todavía no no me duele y no traigo dinero sí pues es que estaba no no ya para que te cuente bueno bueno pero ahí amanecí y no pues le di gracias a los policías porque pues me salvaron netamente ahí era la pasada mi mamá imagínate cada vez que pasaba mi esposa cada vez que pasaba el tren y yo apenas que iba a pasar pues estaba con el ¿qué en la boca? el Jesús en la boca el Jesús en la boca no olvídate yo con el alcohol en la boca no otra cosa definitivamente muchos no no pero es que te digo muchas 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 sí sí hay mucho que platicar yo creo que esto este programa es poco para lo que todo lo que tenemos que platicar de usted bueno de los dos porque yo les quiero preguntar también sabemos que entre familias a veces los hermanos no se llevan ¿cómo le hace usted para que ustedes dos para que igual este camina a flote no sé la verdad no sé yo lo único que le doy gracias a Dios es que siempre hemos andado juntos desde chiquitillos es más desde que inició en la banda hasta ahorita siempre hemos andado claro y una oportunidad que estuve a ir a México después te la cuento pero estuve yo allá alrededor de seis meses pero fue una vida difícil allá en la es un monstruo México no hombre saludos a mi teniente por allá hasta México distrito federal y en la cual mi vida fue un caos estuve en Prado Floresta ahí con la orquesta de Luis Arcaraz con el grupo La Cruz con los hermanos Contero más bien dicho con Meño el papá del grupo de Contero de Manuel de Contero y estuve ahí con la oportunidad de hacer solista de ir a grabar pero yo iba a hacer un disco una canción porque en aquel entonces si no se se acuerdan que eran discos de acetato de una canción y de otra y ya estaba yo listo con esa canción después también te la canto para que veas que estaba bonita pero por el modo pues de una vez no, no esa es otra ay ay que quiere ay dime ya ya y y que brindo antes ahí en el Prado Floresta ay mañana voy a grabar mi primer disco ya como solista ya tenía saqué la foto la portada la portada la portada una en el trombón y el otro de la trompeta nomás que ya después en la portada iban a poner el trombón y una botella no, qué pasó qué dijo ya no me levanté estaba tirado en la calle en el mero DF en el mero distrito federal y no se me hizo eso pero mira gracias a Dios aquí estoy porque no fui a grabar eso qué tal que bien famosote y bien famosote y ni venía a la taberna ¿verdad? Exactamente pero fíjense es bonito es bonito todo eso recordar son anécdotas que las vivencias que tuvo en la vida eso es lo que dicen cuando ya ve que cuando una persona nace y que lamentablemente al mes muere a veces es doloroso por la pérdida de un ser humano pero es más doloroso cuando alguien tiene vivencias y convive con la gente ¿verdad? tantos años tantos años tantas trayectorias tantas anécdotas tantas experiencias con la gente con gente bonita gente que que bueno pues como dice uno uno no es monedita de oro para caerle bien a todo pero aquí estamos y yo a veces que pues te digo voy a volver a esa palabra no soy monedita porque yo estoy seguro que no a todos les caigo bien porque es normal y yo lo tomo así ¿por qué? porque es la vida y es parte de entonces si me saludan bueno pero te digo una cosa de miles yo creo nada más uno de ¡ay! Precisamente precisamente no lo quise interrumpir iba para allá yo estoy seguro que Zacatecas si le preguntan por Perico Chón Aguascalientes o donde quiera lo conocen ¿por qué? porque usted este ¿cómo se dice? erradia energía buena vibra buena energía sí gracias o sea digo por eso yo desde que me acuerdo que andaban los tamborados es más me acuerdo que estaban también en las mañanetas de abril aquí en Alameda también también monitos yo me acuerdo que iba y lo ve igual yo no sé cómo le hace oye yo estoy bien canoso y yo soy igual yo también más que yo no es el chabelo de Zacatecas ah que pues dele yo se lo agarro dele 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 sacarle un chenagancho al hígado dele ándele pendejo para que se le quite ándele periquillo para que se le quite quería que hablara mejor no hables soy tu padre pendejo respétame no pues fíjate que la música nos ha dado todo dice mi hermano y es como su refrán yo abresco la vida porque la música me ha dado todo está bien es de él ese refrán es de él mira se dice que como Perico Perico y yo por la experiencia que tenemos los chavos están convenzando para nosotros para nuestra edad se dice que si un músico de nuestra edad escribió un libro faltaban páginas fíjate que yo me acuerdo muy bien que cuando mis padres llegaron ya estábamos aquí en Zacatecas y Perico nació en pabellón de Artega Aguascalientes mi hermana Anita y mi hermano Beto en San José de Gracia Aguascalientes ahora le dicen el Cristo Roto y de ahí para arriba otros 23 kilómetros está la congoja de allá vienen mis padres más allá en la Sierra Fría prácticamente vivían cerca de las cuevas donde allá de allá vienen nosotros éramos 16 hermanos seríamos 16 hermanos hubiéramos vivido todos pero se morían mis hermanos casi al nacer entonces por eso se fueron acercando 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 hasta que llegamos a San José de Gracia y la presa calles y luego Perico y yo aquí en pabellón y Pepe mi hermano y yo que le mando un saludote que aguanta los terremotos de 7.6 y de 8 aunque en el 1985 el más grande él estaba en Alemania y no le tocó eso pero desgraciadamente también estaba en Alemania cuando murió mi padre es una de las cosas que tenemos yo le tengo que agradecer muchísimo a mi familia no haber estado hasta en los bautizos de los niños incluso las grabaciones en las bodas pues casi es a fuerza cuando se le casa un hijo pero agradezco a mi familia no haber interrumpido mi carrera musical porque pues trabajaba en la banda del Estado diario 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 changas de la familia pero claro que ahora lo disfruto mucho porque hay más chanza y esa es una de las vivencias que te digo sería un libro muy extenso demasiado extenso no alcanzarían las páginas por un libro pues yo diría que no lo dejen en saco roto igual pues en unas tarecitas ahí todas las tarecitas pues ya lleva la pauta verdad si va huevo porque pues imagínense tanta o sea inicia en el 1973 no antes contarlo con pues que su papá su abuelo compositor igual lo puedes contar un poquito antes de su historia porque de su abuelo son compositores su papá se le toca la guitarra mi papá mi papá terminó tocando la guitarra en el arroyo de la plata nunca nunca declinó dijo aunque sea yo solo y dependió siempre de él nosotros ya éramos pericos bueno pericos show ya él nos abandonó en el 95 pues se nos nos adelantó pues recién que naciste en el 95 pues si lo alcanzó a ver a su nieto entonces pero pues si el abuelo si lo vio como quiera pues a veces ya ya le mandó la vibra de la buena música para que siga aquí en el ambiente verdad si exacto y pues esto nos ha dejado todo lo que es la música y te comentaba yo del deporte también como en el deporte incluso la lista del deporte también igual pues ahorita tiene ahí las ligas también que ya se quieren conformar a la FBI vamos a hacerlo vamos a a como pues si a incrementarlo a ver si lo aceptan va a ser un proyecto ya este y pues le mando también un saludo a todos los equipos que han participado este también bastantes amigos del fútbol que se nos adelantaron muchos de la universidad no no es que es es un mundo si le creo si incluso pues familiares también este no 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 de nuestras familias también se nos fueron pero mira nosotros aquí estamos y por algo será porque es esta es una bendición vuelvo a repetirte que Dios nos da estar aquí por ejemplo ahorita en este lugar con ustedes dar la oportunidad de agradecerle a la gente y como no este de que manera puede uno agradecerle pues dándole lo mejor de nosotros exacto hay una persona que que siempre ha estado como te quisiera decir la palabra como al pendiente al pie del cañón al pie del cañón y siempre he estado y pues aprovecho para mandarles un saludo a todos a todos los familiares y amigos de la familia González González Flores González Quirós este de acá de la familia Ortiz 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 Pozo Salvaje se va a repetir pero también la familia González Flores que es la de mis papás los González Murillo y los Flores Basurto que nunca nos sueltan eso y sobre todo que se vea el apoyo mi peri si me permite un poquito déjame mandos a luz en eso si no quedamos ya ha habido adelante mi peri ya ha habido ya ha habido como es amigos ya saben que esta entrevista es exclusivamente para mi peri ya sabes hay tantas 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 cosas que platicar que la verdad no terminaríamos si nos tenemos tres horas aquí la verdad esto es muy extenso es una vida llena de anécdotas experiencias sentimientos alegrías dolor todo lo que pueda pasar aquí con ellos pero ahorita vamos a echarnos una musiquita mandar saludos a toda la gente que está conectada también ahí dice Mario González Román dice saludos a los peris tío este tío perico papá y primo de parte de la familia González Román también ahí dice ahí también este ese es mi hijo ajá ajá dice Statsy dice saludos al mejor tamborazo de pericos show saludos este cordiales a la familia González Román también ahí saludos a para Juanito Leslie Fanny y Juan que lo estamos mirando desde Atlanta Georgia claro que sí hay a la una americana a toda la gente que está atenta y viendo el programa de la taberna musical aquí con los pericos show y también ahí nuevamente Stephanie Stephanie dice ya toquen y dejen de tanta plática bueno pues ya nos olvidaste el pensamiento pero bueno pericos el que no es perico bueno porque crees que se llaman pericos sale vamos a complacerlo nomás le faltan las semillitas acuerden que el perico está arriba del palo no 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 semilla verdad vámonos Andy Perry con más música que vamos a tocar o que pues está chiquita pero de todas maneras ay que cosas la canción la canción que cosas así chiquita me la viento sale pues y nos vamos para que se la dediques este joven que dice que más música ya dijo ya está ahí está vamos con más música mi peri un ratillo más platicando saludos a toda la gente que está conectada a la taberna musical en la cima radio USA vámonos la taberna la taberna la taberna ¡Gracias! 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 pídala cantando verdad yo baile de caballito que te voy a regañar esto es perico show de zacatecas para el mundo ayer ayer acabó mi fresco y me da que me hace con la garganta y ah 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 ¡Gracias! ¡Arriba Juárez! Sal, no, 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 vosa a bailar. ¡Vosa a bailar! Cuando quieras tú, divertirte más, Yo sé de un lugar ¿Dónde? Que te gustará Y bailar Te de un lugar ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al no No, no, no No, no No, no, no Vamos a bailar Vamos al no No, no No, no No, no No, no No vamos a bailar ¿Quieres esta verdad? Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde siempre y diariamente Bailarás toda la noche Ahí 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 No, no No, no Te pareces tanto a mí Ah, ahí se me olvido Hasta aquí No, no, no ¿Qué pasó? ¡Qué olé! ¡Vámonse! ¡Tan lejos! ¡Ya! ¡Ya del grillo! ¿Qué pasó? Sí, hombre. Esa canción que toco Cacho, esa fue una de las éxitos del 90 hasta el 97, donde en cada fiesta no faltaba esa. Esa de Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Esa, mera, esa. Sí, porque la otra es... Vi la vida con dolor. ¡No, espérate! ¡Abrázame mi peri! ¡Abrázame! ¡Qué bárbaro! No ves a tumbas. Ah, espérate. Ay, se me olvidó a ver. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. ¿Así como dice? También. Ah, sí, no me acordaba de la introducción. No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar. Papito. Yo sabía de alegrías la belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad de soledad de soledad y muchas cosas más. ¡Ay! Yo jamás sufrí y yo jamás lloré yo era y muy feliz yo vivía yo vivía con Luis muy bien aquí está Luis ¿Qué pasó Luis? Hasta que te conocí vi la vida con dolor no te miento fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás porque ahora pienso en ti mucho más pero mucho más yo jamás sufrí yo jamás lloré yo era y muy feliz ¡Ay ya! pero te encontré las palmas arriba las palmas arriba ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sonido! ¿Qué pasó? Sí Sí ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! 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 Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme ¡No! ¡Ya! 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 Vamos a seguir porque si no fíjense si no se pasó cuando estábamos con Chuyo dueñas también que nos saludó en el camino este cuando salíamos a trabajar y pues siempre le tocábamos la de Juan esa era de cagón las de Juan Gabriel y pues en veces sí salía yo del casino ganadero ¡Ay va! y pues me cortean como cinco afortunadamente nomás me alcanzaban dos o sea que ¿De qué? Cuéntales lo del anillo el anillo te siguieron cinco patícala patícala nomás te alcanzó nomás uno y luego pero ¿por qué? pues es que no me acuerdo nomás sé que tengo el anillo cuéntanos a Tomás cuéntala para qué no, no, no cuál quieres espérate no, es que quiero dejar los marechis para la otra próxima sí ahorita vamos a ver cuando estábamos cuando estábamos con el grupo de Chubia en San Pazes Canse tocaba era de moda y de gala el casino ganadero en el centro de la ciudad en la Alameda la canción que duró uff tres años y cacho en el top ten de México y de Estados Unidos tres años y yo era querida mi respeto a Perico cómo le salía esa canción una de las más bonitas muchas muchas de Manuel y de aquellos tempos pero querida de Juan Gabriel mi respeto a Perico gracias bueno si viene de alguien que ha estado toda la vida quiere decir que no lo he fastidiado no lo he aburrido y de todas maneras y si es cierto lo de los grandes artistas una anécdota también este muchachos que que fue cuando en el en el casino Zacatecas es lo que se llamaba de esa manera ese 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 salón ahí vino Emanuel y entonces estaba de moda pues cuando ganó en el lote al final y empieza Chuy Dueñas y empiezo yo al final y voltearon no pues era yo todavía no era él pero muchas cosas bonitas cuando tratamos con José José me entero la de José José no 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 es que nomás cuenta al principio no quiere contar tampoco en el anillo pero hay una cosa te digo mis respetos tengo mis respetos para Perico cuando comes al final la gente le grita no le pide nada a Manuel se queda a ver a ver a ver si una se queda para eso ah ese día si porque te digo hay mucho hay mucho no yo sé yo sé es lo que le estaba comentando ahorita aquí a Luis nuestro producer que este programa la verdad este está para más claro pero ya saben amigos los que están conectados en la taberna musical en la cima radio USA estén pendientes porque próximamente va a venir con mariachi con el grupo versátil Perico Show en Zacatecas aquí 100% Zacatecano raíces de Aguascalientes hidrocálidos y también recuerden Perico Show recono me canso de decir eso porque aquí en Zacatecas no hay más no hay otro Perico más que Perico es un orgullo muchísimas gracias una pregunta nada más y rapidote yo no sé yo no entiendo yo lo veo con mucha energía sin el afán de ofender mi periquillo era el periquillo tu jefe un chingo de energía que trae acá que king que su madre que king si 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 se brincó y que tío el perro que te haces para allá y acá mi periquillo se está reservando ah ah si si mi periquillo la neta la neta tienes un jefazo la neta la neta pues hay mucha energía que trae de madre verdad anda fónico ah bueno no lo lo haces es de reconocerse la verdad por eso yo creo que este la energía la buena este pues la energía la buena este felicidad que trae usted dentro de usted lo mantiene así como está y ojalá hay que perisco perico periscos bueno pues déjate perisco bueno es que dije perisco porque dije creo estar soñando si es que tú me veas así te vi pasar si don gui don gui don gui don gui don gui gui don gui don gui don gui 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 acuérdense que estamos totalmente en vivo nada de que corta de mi show aquí no hay aquí no hay calzón cagado aquí como se va voy amigos pues ya saben mi perico show este aquí nuestro amigo tomás también incluso en la música del tamborazo en cansecatecas este hay que hay que hay que reconocerlo la verdad este no hay palabras para decirlo este no sé cómo pues la verdad estoy este ahora sí como dicen anodado de tanta trayectoria tanta tanta vivencia tanta experiencia que ha tenido perico show desde pues ya toda la vida toda la vida míreme míreme cómo me trabo míreme cómo me trabo verdad no tengo palabras desde hace mucho la verdad la verdad se me acaban las palabras porque la verdad es 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 una agrupación que pues qué le digo pues no sé la verdad ahora sí que se me acaban las palabras porque no tengo palabras para decirlo para decirlo lo que pasa es que hay veces que ya no encuentra uno como cuando hay exactamente una una palabra triste por ejemplo cuando se va alguien no hay palabras no hay palabras para decirles y no sale ya sabe uno lo que tiene que decidir recuerdo otra anécdota ya ves que los músicos sigue Tomás acabo es tu programa Tomás es tu programa no voy a decir el nombre del gobernador que falleció su mamá y luego llega un compañero en la banda y le dice felicidades no pero es que pasa en los velorios pasa déjale 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 cuento otra anécdota de mi suegra pues también que se falleció alguien cercano a ellos y que dice muchas felicidades días de estos algo así pero en este caso es lo contrario pues ahorita estamos viviendo la felicidad estamos viviendo algo emotivo algo que nos diera energía y más con la energía que se cargan todos ustedes y hablando de emotivo me están que siga motivando a la gente que sigamos aquí en la taberna musical saludos a Calera Calera al arquitecto a mi arqui como no felicidades a todo el equipo de Calera el Agro Gems a Morelos desde luego son partes donde nos facilitan los campos de fútbol en Trancoso al doctor en Sauceda ahí para Enrica Guadalupe para los hermanos Ruelas a Freddy a Rolando a todos o sea que son partes donde nos han y donde hicimos también en Trancoso fue en Jerez también con ese Javier Feliz no el de sombra nada más ni el de chaparral tampoco no tampoco no agua ni chaparral chaparral disco rodeo te vas cuando era el disco rodeo hay tantas cosas ahí nos hicieron también un pequeño homenaje pero muy grande para nosotros que le parece si dejamos esto en pausa ahorita porque esto da para más vámonos vamos programando otra fecha vamos programando otra fecha para seguir platicando de ustedes quién son Pericos Show es más y precisamente antes de que se me olvide en este primer programa que vamos a tener con ellos díganos por qué Pericos ah ok pero eso era una de las primeras preguntas que iba a hacer bueno pues te comento que el momento de 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 hacer yo yo personalmente el tamborazo que es cuando estaba una lonchería que se llamaba Pericos Lunch este me salí de la banda de la banda del estado ya definitivamente en el cual pues yo como te digo yo agradecido con el maestro Juan Pablo García este yo ya no regresé a la banda yo dije ya que me quedo hasta aquí empecé a ver empecé me voy a México a grabar solista exactamente y aunque manezca pédale a siguiente ándale y qué crees que en ese estaban mis dos hijos este Periquín no no este Periquín todavía no era Martín y Pinguis Pinguis es el que no pudo venir ahorita Martín tiene su escuela de gimnasia olímpica de Zacatecas Egos a ver si lo traigo también para que lo conoces es muy buena muy buen muchacho y los enseñé la trompeta es cuando dejé de tomar por eso me acuerdo muy presente entonces en el 84 y luego en el 85 fue el el sismo me acuerdo son recuerdos inolvidables y ahora que vino acá y que le tocó pues a mi hermano a a una a un teniente que está por ahí un amigo que está por allá y no hombre olvídate qué 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 con el nombre de 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 cómo le puse yo tamborazo zacatecano nada más tamborazo zacatecano tamborazo zacatecano porque había otro del de 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 salvador garcía pero ese era el auténtico pero nosotros éramos perigos y perigos más perrones cuál es auténtico aquí suena puro perico nosotros rompimos con con perigazo sacate entonces y y en el 90 cuando inició perigo show este escuchamos a unas personas que trae trae de esos antes buen show y pues pues de qué en esta temporada pues que de 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 perigo pues hacen buen show los perigos y pues me me dijo aquí perigo show pues así le pongo y así salió en el 90 para acá perigo show pero ya habíamos tenido algo de perigos nada más como tamborazo a los perigos como del 87 por ahí es cuando empezamos a ir el 87 tuvimos algo de perigos pero bueno pero déjate que te cuento que que en las que hay joneadas íbamos a tocar con todo respeto para nuestros compañeros los roises y esto pues me tocaba ir con ellos no pues yo es un velorio qué onda iba y no yo siempre pues ahí Miguel qué pedo con este hormigueo ándale y pues yo dije no y es como me decían no no bailes que ahí está el gobernador pues es que yo estaba así quieto no 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 es que hay que recordar que también las las vestiduras del gobernador ah claro eran muy rectas verdad sí sí y ahorita ya nos ven y bueno ya para qué te cuento hinche peña por decir algo verdad por decir algo o sea estamos en el tema verdad son valores entendidos claro no 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 yo te entiendo perfectamente también ahí estamos estamos en sintonía y así nacido los pericos de una persona que dijo tráete el perico pues digo tráete a este tambrazo que hace muy show y pero pues cómo se llama quién es no lo trae perico y pues perico pues perico show fíjese que yo creo que hasta le queda como por ejemplo Pedro Perico no Pedro Perico bueno es que mi papá siempre le dijeron perico él era perico González del mariachi del mariachi San Martín y ah porque decía Marech San Martín del popular Perico González ese era mi papá y pues ya después ya pues se nos adelantó y ahí me quedó lo de perico y perico y perico y el periquillo por ejemplo acá pues bueno él se llama Osmar Alejandro el otro es Pedro al rato que se llame Periquín Chuchín Chuchín no Juanchino que bueno defiéndete mi Pedro di algo que pedo contigo pinche tampoco que traes di algo que traes conmigo gente como lo dices dile algo al potro no yo también hice mi tamborazo y mi mariachi aparte yo también hice mi tamborazo y se llaman juveniles plata y gracias a Dios pues ahorita si tenemos trabajo también de mi parte pero pues me llevo a mi papá más que nada a veces la gente me lo pide ellos mismos se llaman juveniles plata pero yo quiero a perico yo te voy a decir un consejo sin afán de ofender ni nada llévate la energía de tu papá porque la neta tu jefe mira yo lo veo cuando iba a las mañanitas ahorita que llegó le dije pinche pero como le hace este güey que pedo con esto y la gente la gente que bueno que yo he visto que nos encontramos cuando estamos no sé comiendo desayunando hay gente que preguntaba oye porque tu papá no ha cambiado yo hace casi como 30 años que pasó que pasó por la casa y me cargaba de chiquita y ahorita ves a la señora y pues parece yo creo de unos 50 60 años y mi papá no es que yo siempre he dicho que la música es energía y vida ¿no? si yo deje le platico algo muy personal yo de repente me pongo así anda uno decaído que triste que porque no llueve que pues ya la palma se secó y que la rama del mesquite que del otro lado del portón todo eso usted sabe ¿verdad? escucha la música y se le olvida todo eso o sea te llena la música es vida está como el chiste ¿verdad? que dice que bueno para no hacer para no hacérselos tan largo dijo la monjita pues métaselo al burro como dijo métaselo para que reviva ¿verdad? si se lo sabe él se lo sabe ¿no? el verde hace potro ¿es tu pariente el burro o qué? no pues no creo pues dijo es que el cacho no pues igual yo te doy un mal consejo a lo mejor es ofensivo pero con todo respeto llévate el elegir de tu jefe si no pues presta para acá mis mismos compañeros de él bueno en esos tiempos cuando andaba en el mariachi me han dicho ellos tienen que será como 55 60 y me han dicho que él como le hace que todavía se avienta maromas a ver que se avienta la maroma como chango que se avienta la maroma como chango que se avienta que no que no espérese no espérese era broma nada más usted se lo quería levantar como gorila ¿verdad? es que vimos que se lo quería levantar como gorila no mira ese es parte de cuando tocamos en el grupo tocamos en la de los luchadores le mando un saludo al INPE al Imperial era él me cargaba porque me levantaba como de como de un edificio ¿qué le decía? venga señor pero usted va a tocar el tamborazo hablando del INPE cuéntales la anécdota que tuviste en la lucha ya se está soltando ya no se puede hacer todo ya se soltando este fuimos a la lucha libre y mi papá en el Marcelino mi papá llevó a bueno fuimos mi papá el INPE y yo y mi papá dijo ¿qué hago show? y le dije como quieras no se subió arriba de la ¿cómo se le dice? espadrilátelo no de la barrita de la barra ajá se puso arriba de la barra y este INPE lo agarró y empezaron allá a forcequearse y luego se aventaron y agarraron al de las palomas y empezaron a luchar y los luchadores pues se quedaron viendo mejor se pusieron así en el ring a ver ¿qué onda? acá está el show y todo perico no tenían un buen despapaya pero empezamos así jugando pero ya no tomaban y decían borrachos yo me subo a la barrita y le digo mi juez te parea y se pone el INPE en la duela y yo de arriba me aviento pues por eso la gente y los luchadores así viéndonos a ver a qué horas acaban ¿verdad? oye y era el estelar era el solitario era el infishman y esos no cuidado y el peri y el INPE se la oye y yo pasó pasó también alguien también muy conocido gran amigo que no hace la pirotecnia en las finales de fútbol ¿cómo le dicen el gusano? el Tano ah Tano sí como lo conocemos al Tano pues él estaba a un lado ya ves que era muy estrafalar el compa llevaba una abrigota una gabardina esas grandotas y la llevaba ahí y en eso me viento yo con la pues la de la de la tercera como dicen me viento y acá digo me lo imaginé ahorita que están aventando a ver si tengo una foto después de esas tengo anécdotas tengo fotos y me viento y en eso pasa el Tano y se avienta también el Tano como siempre se avienta no se fue arrastrando la barra como ya ves que ponen para cubrir como unicel ¿sabe qué onda? se fue arrastrando hasta donde están los refrescos no oye si llegó la policía hey vamos no nos iban a llevar que les gritaba la gente pereja y la policía ¿qué hacemos? mejor ahí muere ¿verdad? nos dejaron y pues se acordó mi hijo de esa anécdota pues es que es de todo aunque no esté tocando aunque no esté jugando o que no esté en acto pues vamos yo me viento yo voy por la calle ¿qué signo es mi perico? ¿qué signo es? Géminis no pues son los Géminis los Géminis son Géminis ¿verdad? los Virgos son Virgos y los Sagittales son Sagittales no ni pa' qué es Géminis mi perico ya dijo Canico ¿cómo no? es Géminis mi perico yo siempre he dicho que los Géminis son como los Géminis ¿verdad? no hay nadie como Géminis llenos de energía que han de alimentar al tal gusano y que se inventan el imperio acá la chingada ¿no? claro que sí no pues amigos me dedico mi peri mi Tomás mi potro mi fresqui mi periquín guinguín guiringuis guirongui ¿verdad? trompetín chiquitín dijo que a ver si ahora si le mandaba saludos a quien a sus hijos no se los mandó ahora luego ahí está el micrófono antes que nos vemos porque ya casi nos vamos oh no les mando un saludo a mis dos hijos a Joel Galvez a ver déjate una pausa ajá sin energía cabrona que se sienta hijos chingones les mando saludos cabrones así jajajaja no es que yo no yo no digo groserías bueno hijos perrones los quiero con todos mi corazones algo así hijos fregones hijos fregones un saludo para Joel y para Emiliano que pues a lo mejor no me están viendo pero te van a ver pero sí ahí les enseño el video un saludo también para la familia Gómez este a mi a mi esposa y a mis suegros y pues nada más sí es que yo casi no hablo mucho aunque diga más dijo uno es que no me salen las palabras y luego como me está diciendo lo que dice no no es que sale yo creo todos tenemos este distintos caracteres caracteres o caracteres lo que sea tenemos diferentes sentimientos pero a lo mejor al rato le sale le florece desde el alma del corazón desde el yuyuyuy también también yuyuyuyuy amigos pues no pues muchas gracias mi peri mi tomás mi potro mi fresqui mi periquín el trompetín ¿verdad? sí ahorita nos vamos a una foto creo que sí amigos esto no se acaba esto no se acaba estén pendientes porque Perico Show está para más ¿verdad? claro que sí está pendiente de que lleguemos aquí con mariachi este grupo versátil que están con todo la verdad recomendable 100% ya saben cuando lo quieran contratar a Perico Show nomás pregunte aquí en Zacatecas a quien quiera aquí en Zacatecas si es nacional internacional llegue y pregunte por mi Perico Show y luego luego los van a reconocer me dan ganas de que también si tú me lo permites luego aquí los muchachos de producción este que Omar traiga al Juvenil Esplata para que también lo conozcan porque bueno ya lo conocen ya tiene bueno ya me invitan a trabajar te imaginas en lugar de yo a él pero sí Juvenil Esplata ya está en una en una etapa en un proceso muy bonito me encanta y pues aquí andamos ahorita nada más empezábamos cuando empezaba a tocar el comariachi éramos mi hermano Beto era Gacho en la viguela su servidor y las trompetas y mi hijo Pinguis en la acordeón pues éramos cinco pero muy a gusto muy a gusto usted ponga fecha mi Peri qué tal si lo dejamos para la próxima semana cómo es el jueves próxima semana jueves aquí estamos próximo jueves mi productor producción el próximo jueves el próximo jueves antes del viernes y después del miércoles no se diga más sale y vale comprometidos para el próximo ya está ya dijo aquí en la taberna musical está abierta para todos hoy invitado con ellos y aquí hacemos la entrevista también te parece ya dijo muchísimas gracias Tavo la producción muchísimas gracias nuestro amigo que nos trajo el refresquito gracias el topito 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 que barba no pues es que la mujer viene de no 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 ya veas la verdad le dijo el hijo de la canción me nace del corazón verdad así es y si no como dicen otros lo decimos de corazón palabra y pensamiento claro que sí que se sienta hasta adentro verdad no más para que veas no más para que veas eso que ahorita ya está de noche ya no entumido la verdad ya ya se empezamos de día y mira ya ya oscureció pero felices y contentos aquí por estar con nosotros aquí gracias por todo gracias Tavo por todo y ojalá y que ojalá y que no sea la última vez que venga ni la primera ni la última vez y gracias a todos los que estuvieron conectados gracias por todos los saludos ahí también le mando saludos a Salomón ahí hasta Tacualeche a toda la gente que nos sigue gracias por su confianza gracias ya saben este es su programa la taberna musical la taberna musical abre las puertas para todos ustedes para la agrupación que quiere estar aquí con nosotros y también ahí hacemos la invitación abierta para Grupo Eslabón de Guadalupe eslabón por eslabón eslabón de Guadalupe la verdad es un grupo la verdad no es porque lo diga yo bueno los conozco y todo pero estamos chingui 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 que vengan y no vienen ¿por qué? porque son muy buenos esos grupos también hay que reconocer claro ojalá ojalá y un día si nos está escuchando Grupo Eslabón aquí que se presente con nosotros y ya sabe que las puertas un compromiso un compromiso ya ¿verdad? así es pues bueno amigos gracias gracias por todos aquí estamos nos pedimos gracias aquí a la taberna musical a todos a Pericos Show a Pedro Tomás al potro gateado al fresqui esto es esto es una parte esto es una parte de Pericos Show no creen que se acabó el show el show y Pericos son muy grandes mariachi tamborazo este norteño versátil ya saben aquí en Zacatecas banda cierreño también tenemos banda cierreño hombre Julián Álvarez no la pellizcas no me queréis ya saben amigos gracias pues nos pedimos este no sin antes este de escuchar dos terecitas de Pericos Show en esa terecita noche que ya nos llegó la noche y gracias a la CIMA Radio USA por el apoyo también a Juanito Rodríguez y a Gudiño y a toda la gente que estuvo conectada muchas gracias amigos gracias agradecemos por estar aquí gracias por la presencia y la verdad muchísimas gracias de verdad agradecemos mucho su producción Luis y todos Topito muy amables un aplauso para mi Pericos Show y esto y esto no se y esto no se acabó porque este la plática faltó porque hay muchas 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 cosas que hay que seguir platicando de Pericos Show la iniciativa faltaron las cosas de cuando este Juan Gabriel Emanuel José José estudió con ellos el papá el abuelo faltó para el abuelo pero bueno esto lo dejamos para otro próximo programa para que estén pendientes amigos de la taberna musical les agradece yo soy Tavo Rodríguez Tavo 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 Racho y en nombre y en nombre de los que hacemos y en nombre de los que hacemos la producción de taberna musical Topito Oscar y Luis les agradecemos y muchas gracias y nos vemos aquí en la próxima semana con Juveniles Plata ya dijo Juan hijo Juveniles Plata que el próximo 29 de septiembre aquí en la taberna musical para todos ustedes y por lo pronto nos pedimos con esta cancioncita 5 de la tarde a las 5 de la tarde ya dijo Juan hijo 5 de la tarde no se lo pierdan no, no de la mañana no si no vamos a venir de la feria oye ya se acabó ya viene amaneciendo la luna está saliendo vámonos pues gracias amigos esto fue la taberna musical saludos Paola cuida Constanza hombre chihuahua no te digo y dice hey hey chau 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 Gracias. 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 Gracias.